Hola que tal amigos de TV Libertad, nos encontramos en el municipio de San Miguel de Allende y justo a mis espaldas se encuentra el Panteón de Nuestra Señora de Guadalupe el cual guarda uno de los secretos mejor guardados que tiene San Miguel de Allende para ofrecer al mundo y el cual le vamos a revelar el día de hoy, acompáñame a descubrirlo Pues lo que pasa es que en este panteón que se ve tan tradicional como cualquier otro hay un lugar que lo convierte en un cementerio único en todo México Este es el único panteón de nuestro país el cual tiene una sección especial para extranjeros así como lo escucha, adentro de este panteón tradicional hay otro panteón que se ha dedicado exclusivamente a recibir a estadounidenses que han llegado a vivir aquí a San Miguel de Allende es el panteón de los gringos como lo conocen los sanmiguelenses y mire ya nos encontramos aquí al interior de esta sección que como le decía yo está aquí al interior del panteón municipal donde pues únicamente vemos tumbas con hombres estadounidenses personas provenientes de Estados Unidos curiosamente el cementerio incluso aparece en el Google Maps como Cemetery of Our Lady of Guadalupe que es el cementerio de Nuestra Señora de Guadalupe pero pues mire ustedes verdaderamente impresionante el de repente encontrarse esta sección dedicada exclusivamente a personas de Estados Unidos marca una diferencia ya el muro de entrada que es pues un muro de arbustos con un pequeño arco ya desde ahí se ve pues la división para entrar a esta otra sección al interior del panteón municipal y las tumbas si usted lo nota pues están al estilo estadounidense perfectamente ordenadas todas son de un mismo tipo de cripta no hay esta cuestión que tenemos en los cementerios de Latinoamérica o de México en los que pues la creatividad sale a flote y la personalidad característica de cada familia se expresa en las criptas, cenotafios o monumentos finales que dedicamos a nuestros muertos y pues bueno es una muestra más de lo impregnada que está ya la sociedad sanmiguelense por la cultura también estadounidense del cómo han ido quedándose y enraizándose aquí dicen por ahí que uno no pertenece a un lugar hasta que tiene un muerto enterrado en ese sitio y pues si esto no es que ya les pertenezca parte de San Miguel a todas estas personas estadounidenses que han llegado aquí con la intención de quedarse, de pasar sus últimos días pues qué más, qué más puede ser sin embargo se ha creado esta división física incluso en la muerte incluso en la muerte ya le comentábamos también en algún otro reportaje que hacíamos al respecto de la división social que hay aquí en San Miguel de Allende la gentrificación que ha venido a raíz de la llegada de tanto estadounidense que se ha venido a vivir aquí incluso muchos europeos y lo cual ha generado una división de clases pues ha generado que los pobres o la gente que tradicionalmente vivía en San Miguel en el centro pues se fuera a las orillas a vivir en zonas más baratas y esto lo vemos incluso después de la muerte ahora que estamos en estos días de muertos en el mes de noviembre hablar de este tema pues no hay mejor momento para hacerlo es una situación muy particular la que se ha generado aquí supongo que en otras ciudades del mundo donde se ha generado el que gente de otro país llegue se habrán fundido no habrán hecho divisiones como esta y se podría encontrar uno seguramente una tumba de un local y de un extranjero juntas, intercaladas aquí en San Miguel de Allende esta es la forma en que vemos expresado el pensamiento la forma de ver el mundo eso nos da mucho de qué hablar y nos expresa mucho del cómo se está desarrollando aquí San Miguel de Allende con esta llegada masiva de estadounidenses y nos explica un poco del coraje que mucha gente expresa que muchos le llaman patrioterismo otros le llaman pues falso patriotismo pero se explica mucho de este sentimiento que tiene mucha gente de pues están llegando a quedarse con lo nuestro así las cosas desde el panteón de Nuestra Señora de Guadalupe en San Miguel de Allende un panteón exclusivamente para estadounidenses mira aquí está Gladys L. Good por acá nos encontramos a Catherine Stone Greenhouse o sea si usted se da cuenta pues es son solamente nombres pues extranjeros de de ascendencia anglosajona qué decir al respecto causa impacto causa una sensación de desconcierto el ver cómo llega la división social a tal punto que incluso en la muerte la llevamos a cabo de esta manera para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Diego García yo soy Héctor Almaguer a tal punto a tal punto a tal punto a tal punto a tal punto